Shalom, 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 bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan en vivo alrededor del mundo entero una vez más, este que le habla es José Font quiero compartir con ustedes una palabra, una palabra poderosa una palabra que Dios me ha dado desde hace mucho tiempo atrás y creo que le va a beneficiar y va a ser de bendición a muchos escuchar esta palabra esta palabra mientras estaba en ayuno y estaba en oración y comencé a leer el libro de Juan capítulo 6 Dios me dio una palabra revelada me iba revelando texto por texto verso por verso cosas muy profundas que yo creo que van a ser de gran bendición para todos aquellos que escuchen este mensaje ya sean pastores, ministros, líderes, hermanos hoy hemos decidido hacer esto en audio solamente solo audio no busquen video por favor porque no hay video solamente es audio muchas veces en los videos hay personas que se distraen y no reciben ciertas cosas por las distracciones que hay cuando hacemos estudios bíblicos en video y también esto beneficia a todos aquellos que van manejando a todos aquellos que están trabajando y no pueden detenerse a ver un video pues pueden escuchar esta palabra y mientras hacen lo que tengan que hacer van escuchando palabra de Jehová y creo que esto va a ser de mucha bendición sé que no es lo popular hacer audio estilo radio pero así me ha dirigido el Señor yo siempre me dejo dirigir por el Señor y muchas veces lo que Dios te dice que hagas o te pide que hagas o las instrucciones que Él te da no es basado o no son basadas en lo popular pero siempre Él termina glorificándose y acuérdese siempre que una instrucción es diferente a un acuerdo un acuerdo usted lo entiende una instrucción usted la obedece usted no tiene que entender una instrucción para obedecerla una instrucción no fue diseñada para entenderla fue diseñada para obedecer la Biblia está llena de instrucciones si sigues las instrucciones recibirás tu milagro quiero que me acompañes si tienes tu Biblia quiero que me acompañes al libro de Juan capítulo 6 libro de Juan capítulo 6 y vamos a hacer una oración en esta preciosa noche estamos en vivo estamos en vivo y vamos a hacer una oración para que el Señor abra las ventanas de los cielos para que el Señor desate su revelación Padre gracias Señor te doy gracias en esta noche por todos aquellos que nos escuchan alrededor del mundo entero gracias por esta plataforma que tú nos has dado y nos has entregado Dios mío para bendecir a tu pueblo para educar para perfeccionar perfeccionar a los santos en este tiempo Señor sabemos que te vas a glorificar a través de esta palabra y de este estudio y de esta reflexión y yo sé que vas a desatar el espíritu de revelación en el nombre de Jesús abre los entendimientos abre Dios mío la mente los corazones para que haya hoy un depósito en ellos un depósito que el enemigo no pueda quitar de ellos y tampoco pueda robarles este depósito de sabiduría de revelación en el nombre de Jesús de Nazaret te pido que bendigas a tu pueblo como siempre lo has hecho y que cuides de ellos donde quiera que estén que la protección del santo de Jehová Shama Jehová Rafa Jehová Elión Jehová Shalom Jehová Sikkenu la protección del santo de Israel esté sobre su pueblo cúbrenos y protégenos en estos tiempos difíciles que vivimos gracias Señor vamos a la palabra rápidamente hay una unción fresca hay una presencia de Dios en este lugar y yo sé que muchos la están sintiendo allí Juan capítulo 6 dice después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea el de Tiberias y le seguía una gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos ¿por qué le seguían? escuche bien porque vamos a ir verso por verso hasta llegar al versículo 21 estamos en el capítulo 6 de Juan dice y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos ok aquí comienza a revelar por qué le seguían tanta gente tanta gente a Jesús en esta ocasión revela el por qué ok seguimos entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos ¿con quién se sentó Jesús? él no se sentó con los seguidores no se sentó con los seguidores se sentó con sus discípulos cuidado con quién tú te sientas esta palabra es para los líderes y también para aquellos que están sirviendo un líder tiene que entender esto un seguidor no recibe revelaciones como un discípulo las recibe un discípulo tiene cercanía al maestro un seguidor no tiene cercanía porque no tiene compromiso un discípulo tiene compromiso con su maestro por lo tanto ese compromiso hace que ese maestro le dé un acceso que no se le da a un seguidor un seguidor no tiene el mismo acceso que un discípulo un discípulo recibe mucho más que un seguidor porque su corazón está con el maestro y porque su corazón es sensible a la corrección de ese maestro lo que hace que tú te acerques a un maestro o un mentor o lo que lo que te da acceso muchas veces no lo decide ni el mentor mismo muchas veces el maestro no decide el acceso que le da a sus discípulos el discípulo decide cuánto acceso el maestro le da como todo empieza en la corrección de la forma que tú recibes la corrección de un mentor define o decide si tú puedes acercarte más a ese mentor si tienes la madurez para andar más de cerca si se te puede dar acceso si se puede confiar en tu persona de la forma que tú reaccionas a las instrucciones o a las correcciones porque siempre lo digo y lo voy a repetir porque cuando la gente se cansa de que se les repita lo mismo es cuando están empezando a escuchar o a entender lo que se dice o a comprender lo que se está diciendo no hay impartición sin corrección toda impartición lleva corrección ok entonces dice se sentó en un monte y estuvo allí con sus discípulos y estaba cerca la pascua la fiesta de los judíos cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud Felipe dijo a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? ok la multitud la gran multitud verso 2 y le seguió una gran multitud porque veía las señales que él hacía a los enfermos o sea hoy en día tenemos personas en la iglesia basados en el versículo 2 y después brincamos otra vez al versículo 5 hoy en día tenemos el mismo problema y la misma situación que había en Juan capítulo 6 muchos siguen al Señor por los milagros por las bendiciones por todas las cosas buenas que Dios hace a favor de su pueblo es por eso que muchos están más concentrados en la mano de Dios que en el rostro de Dios la mano de Dios es lo que bendice es lo que mueve las cosas a tu favor es lo que cambia lo que quita lo que pone la mano de Dios muchos están más interesados en la mano de Dios que en el rostro Dios está buscando personas no que estén interesadas en su mano sino en su rostro porque el que busca el rostro del Señor se santifica crece conoce a Dios habla como Él habla como Él camina como Él entiende sus preceptos y sus mandamientos y sus principios Dios está buscando personas que estén más interesadas en su rostro y no sé cuál es el problema porque el que tiene el que tiene el rostro tiene la boca de Dios el que tiene el rostro tiene los oídos de Dios pero muchos están más interesados en la mano de Dios porque tienen miedo de acercarse a buscar el rostro o no se sienten aptos para buscar el rostro o no quieren el compromiso quieren el milagro pero no el compromiso es por eso que la Biblia dice que Esaú lloró con lágrimas su bendición y pidió con lágrimas pero dice que no halló arrepentimiento ¿por qué? porque Esaú estaba pendiente de la bendición que había perdido Esaú estaba pendiente y estaba deseando la herencia pero no el compromiso con Dios por lo tanto cuando no hay compromiso con Dios y cuando Dios ve que tu interés está en su mano y no en su rostro Dios cierra los cielos y no contesta la pregunta de hoy es ¿en dónde está tu enfoque? ¿en qué te has enfocado todo este tiempo? ¿en la mano de Dios solamente? ¿o en el rostro? una buena pregunta una buena pregunta dice Jesús pasó los ojos y vio en una gran multitud y le dice a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? verso 6 pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer ah 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 Jesus muchas veces Dios nos hace preguntas ya sabiendo la respuesta hay poder en las preguntas muchos de ustedes que me están escuchando en esta hora si hubieran hecho preguntas antes de firmar documentos no estuvieran en el problema que están hoy si hubieran hecho preguntas antes de casarse con esa persona que se casaron que ahora están teniendo problemas no se hubieran casado hubieran esperado si hubiesen investigado en esto o lo otro no estuvieran en las situaciones que se encuentran hoy en día el hacer preguntas descubre corazones el hacer preguntas provoca reacciones y las reacciones revelan corazones las preguntas son tan poderosas que Jesús contestaba preguntas haciendo preguntas las preguntas Jesús preguntaba cosas sabiendo la respuesta de ella la pregunta es cómo Jesús sabía lo que había de hacer la segunda pregunta por qué lo estaba probando tenemos que entender que el diablo tienta Dios prueba todo discípulo debe de ser probado pastor que me escucha todo líder debe de ser probado aunque ya usted sepa la respuesta usted debe de probar a su líder a ver dónde está su corazón dónde está su enfoque y si su visión está al nivel de tu visión o está en la dirección de tu visión muchas veces no hacemos preguntas a la gente por eso no sabemos dónde está su corazón entonces lo ponemos en una posición y cuando comenzamos a experimentar turbulencia es cuando nos damos cuenta nos damos cuenta que esa persona no estaba diseñada para eso o no su corazón no estaba en eso o su sabiduría o su madurez no estaba en eso tenía que pasar un poco de tiempo para dejarlo madurar entonces colocarlo en esa posición pero no por no preguntar no nos dimos de cuenta muchas veces queremos ser más buenos que dios y queremos darle la oportunidad a la gente y yo no creo en darle posiciones opuestos a las personas en las iglesias contar de mantenerlos ahí yo creo que aquel ministro que sabe la comida que sirve al pueblo no tiene que mantener el pueblo yendo a esa iglesia o atrapados ahí con un puesto yo creo que el pastor el ministro que está seguro de sí mismo sabe la palabra que da sabe lo que predica y por lo tanto sabe que las ovejas van a seguir ahora Cristo probó a Felipe y le preguntó porque porque las respuestas revelan el corazón todos aquellos que están en un cuarto en su oficina orándole al Señor revelame el corazón de esta persona revelame el corazón de esta persona usted sabía que el corazón de una persona puede ser revelada puede ser revelado usted haciendo preguntas y acuérdese que reacciones revelan el corazón de acuerdo a la reacción de esa persona tú puedes ver quién es esa persona porque la reacción de una persona es la persona entonces hay personas que ya nos dieron una reacción negativa y nosotros todavía estamos pidiéndole al Señor revelame su corazón su reacción ya reveló su corazón entonces por qué pedirle a Dios estamos como Moisés Señor que hago y que tienes en tu mano Señor revelame esta persona que fue lo que te dijo ayer algo para pensar seguimos pero esto pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco uno uno de sus discípulos andrés hermano de Simón Pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más qué es esto para tantos Cristo hizo una pregunta y todo el mundo comenzó a dar su opinión y comenzaron a hablar Andrés iba en una dirección correcta hasta que minimizó lo que había allí Cristo estaba probando la fe de sus discípulos acuérdate Cristo era un hombre de 30 años cuando comenzó su ministerio a la edad de 30 años comenzó a preparar a sus sucesores mientras que hoy en día hay pastores profetas apóstoles maestros y evangelistas que esperan llegar a los 60 70 para preparar sucesores Jesús el modelo de Cristo fue preparar sucesores a una edad temprana claro está que él ya sabía que su tiempo era corto él lo sabía la pregunta es nosotros a veces no sabemos que nuestro tiempo es corto es largo no sabemos estamos aquí en fe operando y caminando hacia nuestro destino y operando en nuestra asignación y propósito divino pero no sabemos cuando nos toque irnos por lo tanto debemos de preparar nuestros eliseos lo más pronto posible para que el legado continúe y la visión no se detenga ya que la visión nos gira alrededor de una persona la visión no fue diseñada para que girara alrededor de una persona la visión fue diseñada para que fuera más larga que tu vida hay visiones que son tan largas que sobrepasará tu vida sobrepasará los años de vida que tu vas a tener aquí y si preparas a la gente correcta y si inviertes en eliseos de calidad no yesis que quieren usar tu cara que quieren usar tu fama que quieren usar tu quieren usar el que tú eres conocido quieren usar lo que Dios está haciendo contigo para ellos beneficiarse quieren ponerle una cara a lo que ellos están haciendo aunque lo que ellos están haciendo no va atado al diseño que como mentor uno le quiere dar a sus hijos pero estoy hablando de liceos de calidad de liceos que verdaderamente aman el corazón más que el manto que ama más al padre que a la manifestación entonces Cristo preparó a sus discípulos a sus sucesores a la edad de 30 años y él no estaba perdiendo tiempo él estaba trabajando con ellos trabajando con el carácter de Pedro haciendo preguntas viendo dónde estaba su nivel probándoles a ver dónde estaba su corazón muchas cosas pasaron en tres años yo creo que todos los padres espirituales que me escuchan aquí todos esos ministros deben de comenzar a preparar jóvenes porque si usted mira la conducta de los discípulos no era una conducta de hombres maduros eran jóvenes eruditos dicen que Juan tenía como 15 años y Pedro 24 y hay un libro y hay eruditos que hablan de la edad de los discípulos cuando Jesús los escogió y eran gente muy joven eran personas muy jóvenes por lo tanto esto explica por qué la actitud de ellos aun cuando estaban peleando no yo me voy a sentar a la diestra no yo me voy a sentar a la diestra no yo me voy a sentar al lado esta guerra que había entre ellos era una guerra de niños era una guerra de juveniles Cristo si lo miramos desde una perspectiva Cristo era un pastor de jóvenes pastor de jóvenes preparando jóvenes que no sabían nada del mundo espiritual y del reino de los cielos y él los preparó los formó para que se convirtieran en hombres de propósito hombres que no tuvieran miedo a la muerte podemos hablar de esto y estoy preparando un mensaje sobre esto Jesús es pastor de jóvenes viene muy pronto entonces cuando él hizo preguntas todo el mundo comenzó a responderle verso 9 aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces y yo más que es esto entre tantos entonces Jesús le dijo hacer recostar recostar la gente hacer recostar la gente verso 10 en el verso 10 hay una instrucción en el verso 10 hay una instrucción la instrucción es que se recuesten o sea hay hambre hace falta un milagro pero no están en la posición correcta tú estás angustiado hace falta un milagro pero no estás en la posición correcta Dios tuvo que enderezar su posición Dios tuvo que organizarlos Dios tuvo que traer orden y él trajo orden usando una instrucción cada vez que Dios usa una instrucción en respuesta a tu petición jajaja jesus es para posicionarte en la posición correcta ponerte en la posición correcta para que tú recibas tu milagro muchas veces Dios tiene que arreglar nuestro desorden y como lo arregla dando una instrucción si sigues la instrucción el desorden se va ahí entre el orden y en el orden es que Dios se mueve Dios le dijo ellos tienen hambre hay hambre en el pueblo hace falta un milagro hace recostar la gente ok y mucha hierba había allí en aquel lugar y se recostaron como en en un número de cinco mil varones y tomó jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados así mismo los de los peces y le dio cuanto querían Dios tiene una bendición para ti tan y tan grande tan y tan especial que te va a dar cuanto tú quieras y yo declaro en el nombre de jesús que al tú recibir este mensaje y escuchar este mensaje recibirás cuanto tú quieras Dios te va a dar hasta que sobre escúcheme bien y cuando subieron saciado Dios te va a dar bendición hasta que te sacies dijo a sus discípulos recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada ok verso 12 otra instrucción recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada en base a esta instrucción Jesucristo iba a ver el aprecio que ellos le tenían a él como maestro como bueno un seguidor no recoge los pedazos que sobre que sobre porque no entienden el precio que se pagó para conseguir el pan Jesús sabía lo que había de hacer aunque le preguntó a Felipe cómo vamos a hacer esto dice que sabía lo que había de hacer porque él había orado él había orado en el verso 11 dice y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados ok verso 11 dice que los discípulos repartieron él los dio a los discípulos los discípulos los dieron a los seguidores cuidado a quien tú le das tu revelación hay un pan hay un maná que Dios te da que no es para que tú se los des a los seguidores tú se los das a tus discípulos y cuando tus discípulos lo entiendan ellos lo llevarán a los seguidores esto hay que entenderlo desde un punto de vista espiritual hay veces que estamos compartiendo del mejor pan con seguidores seguidores que verdaderamente no entienden y tampoco tienen un aprecio de lo que se está desatando pero el discípulo si aprecia porque el discípulo vio a Cristo pagando el precio Cristo hacía oraciones largas en privado para hacer oraciones cortas en público es por eso que en el verso 11 él solamente dio gracias él no dijo vamos a orar una hora en lo que se multiplique el pan él dijo voy a dar gracias y dando gracias se multiplicaba el pan lo que Einstein después descubrió mil años después que cuando se divide un átomo se multiplica lo que se está dividiendo Cristo dividió eso y por el pan y dividió los átomos en el pan y por eso se multiplicó cuando tú divides un átomo se multiplica lo que se está dividiendo entonces Cristo dio gracias aquí hay otro secreto que Dios me reveló y es que muchos no reciben aunque ya han orado y tenemos esa queja en la iglesia una y otra vez hermano estoy orando profeta estoy orando y no pasa nada y llevo orando un año bueno hay que hacer un análisis eres tú una persona agradecida eres agradecido con Dios le has dado gracias a Dios por las bendiciones estás más enfocado en lo que no tienes y se ha te olvidado darle gracias por lo que te ha dado y lo que tienes para recibir de Dios tenemos que ser agradecidos y tenemos que demostrar un espíritu de gratitud al Señor muchas veces porque estamos tratando con Dios creemos que él es un robot que no tiene sentimientos que no tiene corazón que no siente que no padece que no se da de cuenta de nuestra hipocresía que no se da de cuenta que nos queremos aprovechar de él que no se da de cuenta de que queremos su beneficio y no el compromiso con él usted se cree que Dios no se da de cuenta de eso si usted se da de cuenta cuando alguien se quiere aprovechar de ti porque quiere algo que tú tienes que tú le puedes dar a ellos y usted se enoja y se enfada y se agita cuántos más Dios nunca pierdas la costumbre de darle gracias al Señor muchas veces tu bendición está a la vuelta de la esquina está en las nubes ya ya bajó ya bajó del tercer cielo está en las nubes está ahí a punto de desatarse sobre ti pero no eres una persona agradecida o no demuestras tu agradecimiento no sabes decir gracias de corazón gracias Señor gracias mire lo que provocó que el pan se multiplicara no fue que él gritó ni oró ni pataleó ni se paró en el monte hizo un espectáculo sino que dio gracias gracias padre y el pan comenzó a multiplicarse muchas veces tu bendición está aguantada no porque no has orado no has ayunado el religioso se cree que todo va a mover con ayuno y oración y muchas veces hay bendiciones que se desatan sobre ti dando gracias mira que fácil hoy corrige eso en tu vida y dale gracias al Señor por cosas que todavía no le has dado gracias y dale gracias aún por las bendiciones que estás esperando que están ahí ya no es cuestión de que Dios te contestó no te contestó ya Dios te contestó te lo concedió está guardado ese pan está ahí esperando ser puesto en tus manos dale gracias sea agradecido y verás el milagro los discípulos recogen el pan para que no se perdiera nada porque sólo un discípulo conoce el valor de ese pan y sólo un discípulo conoce lo que se pagó o el precio que se pagó para conseguir ese milagro ese pan o esa revelación y por lo tanto ellos saben y conocen el valor de eso y lo guardan recogieron pues y llenaron doce canastas llenaron doce cestas de pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron y los que habían comido ok 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 aquí sobraron panes hasta que se llenaron doce cestas era jesús diciéndole yo me voy pero ustedes seguirán repartiendo pan seguimos aquellos hombres estaban aquellos hombres entonces viendo la señal que jesús había hecho dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo en unos capítulos le llamaron rabí en otros capítulos le llamaron el buen pastor en otros capítulos como la luz y muchos nombres y muchas cosas que le llamaron a jesús aquí le dijeron profeta le dijeron maestro en algunas ocasiones aquí le llamaron profeta porque creer a jehová y estaréis seguros creer en sus profetas y seréis prosperados lo que muchos religiosos no quieren entender es que el profeta está conectado con la prosperidad está conectado con la prosperidad esto lo entienden otras religiones pero los del evangelio no entienden esto porque usted cree que otras religiones defienden tanto a su profeta porque ellos están convencidos de que si tú insultas a su profeta insultas a su prosperidad es por eso que esta gente se van a los extremos porque ellos están buscando prosperidad y si tú insultas su única respuesta o la esperanza que ellos tienen de que si siguen o creen es lo que se enseñó o se desató y tú insultas eso y dicen me estás quitando lo último que me queda para yo creer y ver la prosperidad entonces esta es la razón por la cual hay muchos extremistas que hacen daño y se van a los extremos ahora no estoy hablando de que esto debe de ser así en el evangelio no es así pero es lamentable que muchos no entiendan esto que cuando dios envía un profeta a la tierra a una ciudad a un país es para traer prosperidad pero religiosos se creen que dios manda a un profeta a sacar pecados a confrontar porque se van al antiguo testamento y ven como dios usó a ese piel y como usó a jeremías y como sí pero también habían profetas que desataban palabras de prosperidad como el liceo el liceo fue un profeta que fueron más los milagros de prosperidad que otra cosa resurrección es prosperidad porque cuando tú obedeces a dios cuál es el resultado obviamente claro está que si el lugar está torcido el profeta debe de dar la palabra de corrección primero cuando el pueblo se corrige que viene si humillare mi pueblo lo cual mi nombre es invocado yo descenderé sanaré su tierra una tierra sana produce una tierra sana prospera una en una tierra sana hay abundancia el resultado de tornarse de los malos caminos es prosperidad es prosperidad te lo pruebo por la biblia yo me siento con cualquiera hablar de esto es prosperidad prosperidad no es solamente dinero prosperidad es paz en tu casa prosperidad es salud prosperidad es que tu cuerpo sea productivo que tengas unas buenas manos unos 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 buenos pies y piernas saludables y ojos saludables oíos eso es parte de la tierra que produce pero no entendemos muchas cosas los cristianos son los únicos que insultan al vaso que dios usa para prosperarlos o al vaso que dios usa para desatar sobre ellos prosperidad dios envió un vaso y ellos lo atacan y esto no es de ahora esto en el tiempo de israel decía jehová le dijo a te voy a enviar a un pueblo rebelde y le dijo si te enviara otra tierra te harían el gran profeta de ellos pero te enviaré a un lugar donde no me quieren escuchar ni a mí más tú habla y dile que así dice jehová el señor ahora usted no se ha puesto a analizar por qué dios envió un profeta donde no creen en él porque dios envió un profeta donde no quieren escuchar ni a dios usted no se ha puesto a analizar eso pues dios me dio la respuesta la razón por la cual dios envió un profeta aún él sabiendo que no van a creer en el mensaje de ese profeta y que no van a recibir a ese profeta de una forma positiva es porque es lo mismo cuando se le monta un caso a una persona se busca evidencia y se va montando un caso para cuando venga el juicio no hay que escape la razón que dios envió un profeta a un lugar donde él sabe que no creen en él el profeta puede que sea maltratado perseguido y vituperado es porque cuando dios juzgue ellos no podrán decir no nos enviaste mensajero dios le da para atrás a la película dice aquí tal día tal fecha por tantos años sea un varón para hablarles palabras y no quisieron escuchar dios es un dios justo y es por su justicia que él envía profetas a una tierra que no creen en profetas o no creen en profecía o no creen ni en dios pero la justicia de dios lo obliga a enviar atalayas a una tierra incrédula seguimos dice este es el profeta que había de venir verso 15 pero entendiendo jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey volvió a retirarse al monte él solo voy a cerrar con esto aunque me faltan algunos versículos todavía vamos a seguir aquí vamos a terminarlo vamos a ver si terminamos este versículo 21 pero entendiendo jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle reír y se volvió a retirarse al monte solo ok ok aquí aquí hay algo muy 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 poderoso jesús cristo viene es el rey de la tierra va a reinar pero este no era el momento ni el tiempo ni la hora el enemigo muchas veces para que tú abortes el verdadero propósito que dios tiene contigo muchas veces te presentará la oportunidad de lo que es tu destino tú estás destinado a hacer algo y el enemigo va a tratar de adelantarte a que te metas en esa posición antes de tiempo para que cometas un suicidio o un aborto espiritual porque no es el tiempo es por eso que cristo se apartó y se fue a un monte solo porque reconocimiento antes de tiempo hace daño y puede abortar el propósito de Dios es por esto que en una ocasión así o en una situación así no es Dios el encargado de mover las cosas eres tú tú eres el que tienes que tomar la decisión y tienes que ser realista contigo mismo y decir será mi tiempo de tirarme a evangelizar será mi tiempo de ir a una campaña será mi tiempo de irme a pastorial será mi tiempo de hacer esto no le toca a Dios te toca a ti tomar esa decisión de apartarte de apartarte de los halagos tenemos que entender una cosa que cuando el diablo no puede tumbarte por una falda o la moral te tumbará por tu orgullo diciéndote oye tú eres el gran hombre de Dios y usará la gente en el pueblo y tienes que apartarte e irte solo separarte de esos comentarios que te pueden hacer daño que son tóxicos contar de no abortar el propósito de Dios porque muchos te pueden empujar a una posición antes del tiempo y todo el resto de las cosas que Dios quería hacer contigo se pierden el único que está en control de tu destino eres tú el trabajo del Espíritu Santo es influenciarnos por el camino correcto dirigirnos tú tienes que dejar que él te dirija él sabía que él era el rey pero no era el tiempo y se retiró se apartó ahora al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos este es poderoso dice y entrando en la barca o sea los discípulos cuando Jesús se desaparece y se va al monte ellos no andan gritando por la región a donde está Jesús ellos no andan buscando a Jesús como locos por ahí porque eso es una actitud de líderes inmaduros solamente líderes inmaduros cuando su líder se separa de ellos comienzan a actuar inmaduramente a preguntar y entrar en conversaciones y por qué no me avisó y por qué no nos dijo que se iba y por qué no puso un mes de anticipación y por qué no puso en la agenda que no venía no 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 esos son líderes inmaduros es más voy a libertar a dos o tres pastores de líderes que no sirven si hay líderes que no sirven pastor si usted tiene un trabajo que hacer fuera de la iglesia o aún vacaciones hay pastores que necesitan vacaciones hay que descansar y usted le dice un líder me voy por una semana a descansar o a hacer la obra del señor o un apóstol que tengo visiones apostólicas y va a atender obras en otro país en otra región usted le dice al líder encárgate esto una semana que vuelvo en una semana y ese líder le dice a usted por favor no deje la iglesia no siga dejando la iglesia sola o se queja usted sigue dejando la iglesia sola le va a hacer daño la iglesia sola y la estoy dejando en tus manos la iglesia está sola y yo estoy confiando en que tú la vas a dirigir la iglesia está sola y yo pensaba que de mi sabiduría y de mi espíritu había impartido sobre ti para que replicaras la unción y el manto que Dios ha puesto sobre mí y la iglesia está sola ese líder no sirve un líder que tengo una queja de que la iglesia se está quedando sola y tú lo has dejado a él velando eso y atendiendo a las ovejas es un líder que no merece estar ahí no sirve o se endereza se arrepiente y entiende esto o hay que sacarlo pero una persona que usted deja como líder y dice que la iglesia está sola porque usted no está allí quiere decir que él tampoco está allí y muchas veces una persona que dice que usted está dejando la iglesia sola es el que le va a dividir la obra a usted el que tenga oídos oídos oiga lo que el espíritu le dice escúcheme bien dice que ellos entrando a la barca cruzando hacia Capernaum o sea a dónde fueron los discípulos los discípulos parece que no era la primera vez que Jesús se apartaba de ellos sin decirle nada sin decirles nada y siguieron su agenda hacia Capernaum estaban en el mar de Galilea y la próxima parada era Capernaum estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos ellos no estaban gritando como niños sino que se mantuvieron en su asignación porque ya ellos conocían la agenda de Cristo y ellos sabían dónde tenían que llegar ok dice y se había y se había y se comenzó a levantar en el mar un gran viento que soplaba y cuando habían remado como 25 o 30 estadios vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo aquí en el verso 18 se levanta un gran viento yo vengo a decirte que todo viento que se levanta no es negativo todo viento que sopla no viene a destruir tu barca vamos a ver qué tipo de viento era el que estaba soplando aquí cuando dice que estaba soplando vientos entonces en el libro en el en el versículo 19 dice que venía Jesús hacia donde ellos y andaba en el mar y se acercaba a la barca hay un viento que es el viento de la prueba hay otro viento que es el viento de la aceleración lo que tú estás sintiendo no es un viento de prueba es un viento de aceleración y por tanto se viene acercando estás sintiendo los efectos del viento y la barca se está moviendo porque muchos tienen que entender que no hay transición sin inestabilidad no hay tal cosa como transicionar sin inestabilidad ¿cómo puede explicar esto? bueno usted no puede pasar una taza de café usted no puede llevar una taza de café desde la cocina a la sala sin que el café se mueva dentro de la taza quiere decir que en toda transición en todo avance o aceleración o en todo cambio que Dios va a hacer que te va a posicionar de un lugar a otro o te va a adelantar o acelerar de un lugar a otro va a haber inestabilidad va a haber movimiento te vas a sentir que te estás moviendo y como que te estás yendo de lado a lado pero no es para hundirte no es para destruirte sino es parte del proceso de la transición porque ninguna transición viene sin inestabilidad quiere decir que esta inestabilidad que tú estás pasando es parte del proceso de la transición significa que te estás moviendo o te estás moviendo o están soplando sobre tu barca para acelerarla somebody say I receive right now yo recibo esta palabra entonces él dijo verso 20 más él dijo yo soy no temáis entonces con gusto le recibieron en la barca como le recibieron con quejas preguntándole y diciéndole dónde estaba por qué te fuiste por qué no me avisaste por qué no me diste dos semanas de anticipación de que ibas a salir no le dijeron nada de eso dice que lo recibieron con gusto en la barca como tú tratas a un hombre de Dios Dios te tratará a ti tu reacción hacia un hombre de Dios decide la reacción de Dios hacia ti como tú recibas la unción decide lo que es unción hará por ti dice que le recibieron con gozo con gusto con alegría en la barca y después dice la cual llegó enseguida a donde iban para entender lo que pasó aquí a causa de la honra la honra te acelera este es uno de los versículos más importantes el versículo 21 la honra te acelera la honra los aceleró ellos honraron recibieron con gozo recibieron con gusto recibieron con alegría al maestro y cuando el maestro pone su pie en la barca como él ya venía acelerado la barca llegó enseguida ahora dice versos atrás que habían remado 25 a 30 estadios que significa que tenemos que entender la distancia de Galilea a Capernaum que eran como 13 millas 13 millas de distancia y 25 a 30 estadios era como 5 a 6 millas mar adentro entonces cuando eso fue cuando Jesús llegó 5 millas adentro ya estaban habían remado 5 millas y todavía faltaban más millas para llegar allá entonces estaban como 7 o 8 millas entonces cuando ellos reciben a Cristo con gozo con gusto dice que cuando Cristo pone su pie en la barca llegan enseguida enseguida significa al instante al instante 8 millas 7 a 8 millas fueron sobrepasadas con una velocidad de luz porque la luz estaba en la barca el único barco que ha navegado a una velocidad de luz que ni un avión tiene esa velocidad nótate esto y presta atención a esto hay cosas que tú necesitas que las vas a recibir con honra hay destinos que se ven lejos pero si tú honras a la unción que carga un maestro serás acelerado enseguida y llegarás allí hay una enseñanza aquí es que honra te acelera mentoría te acelera la unción la unción que tú respetas te acelera como tú trates al ungido de Dios te acelera es por eso que yo creo en la honra y es por eso que hemos experimentado aceleraciones en muchas áreas hoy tú puedes experimentar lo mismo esto es lo que Dios me reveló de Juan capítulo 6 así que espero que esta palabra la haya bendecido la haya bendecido a ustedes gracias a todos los colaboradores que me escuchan que están ahí en vivo es por tu colaboración con este ministerio que estamos expandiendo el reino de Dios y se sigue ensanchando el territorio nuestro ministerio y estamos llegando a las naciones y estamos haciendo tantas cosas aún haciendo obras de caridad para alimentar aquellos niños que no tienen y queremos hacer mucho más si usted desea colaborar con este ministerio hoy y sembrar una semilla de fe puede hacerlo en www.josefont.org siempre hoy conviértase en un colaborador con este ministerio estamos trabajando en el departamento de colaboradores y pronto estaremos haciendo un anuncio de muchas cosas y muchos beneficios que aquellos que colaboran con este ministerio van a recibir de parte de este ministerio y estaremos muy de cerca con nuestros colaboradores y también queremos que los colaboradores de este ministerio viajen a nuestra iglesia vengan a nuestra iglesia hay algunos que están de lejos y los colaboradores los colaboradores que colaboren con este ministerio y vengan a nuestra iglesia vamos a compartir con ellos y los vamos a conocer uno a uno yo quiero estrechar su mano y darle un abrazo y decirle gracias en persona a todos aquellos que nos ayudan hay colaboradores que si conocemos hay otros que todavía no los conocemos porque viven de lejos aunque nos escriben y les escribimos y todo esto pero están lejos todavía no los hemos visto en persona pero le damos la gracia así que si usted desea colaborar con estos ministerios vaya a www.josefont.org así que Dios te bendiga Dios te guarde y espero que esta palabra te haya bendecido y haya sido de gran impacto para ti Shalom Shalom